buenos días bueno hoy es jueves es que estoy empanada bueno ayer puse en instagram un un stories un reels de lo de la filomena y puse hace un año y hace dos es que tengo la cabeza al revés bueno que pelos no estoy viendo esperar un momento que de un momento al baño esperar ya perdonar es que mira estoy comiéndome que me he echado con con tomate aceitito tomate y sal y un trocito se me ha se me ha ido por otro lado habéis oído la nueva canción de sakira es la bomba me encanta o sea me encanta la canción pobre pique pero en lo que hay la vida dura la vida dura pero está la canción es que le da por todos los lados a él bueno a él y a la nueva novia por todos los lados toda la canción pero que la canción está a mí por lo menos vale en mi opinión que habrá gente porque no le guste pero a mí me encanta la canción o sea me encanta está genial sakira genial y nada bueno pues estoy aquí desayunando y y a las 12 tengo cita para hacerme las uñas que las tengo ya para que me las arreglen y para hacerme las cejas ya de una vez y tengo que ir a la farmacia a comprar el champú de usía y no mucho más la verdad bueno ahora voy a cambiar mis sábanas las dulce ya las he cambiado voy a cambiar mis sábanas y ahora para irme no sé qué hora es ah bueno son las 10 y 20 van a ser pues eso ahora voy a cambiar eso estoy que ayer por la tarde puse una lavadora si no me seguís en instagram seguirme que ayer hizo un directo por la tarde y tengo cosas puestas en el radiador para que se me sequen pronto para que quiero poner la la lavadora de las sábanas entonces voy poniendo ahí porque claro ahora se nota siempre lo digo que en invierno me tarda más en secar y nada ya he hecho las lentejitas que hoy comemos lentejitas y mira me llegó ayer estaba en el directo a las 8 así y me llaman al timbre al telefonillo y digo qué raro no pero no vamos y me dicen un paquete para holga lo que raro si no eso y mirar hablar y mirar mis lentejitas ya las he hecho digo por si acaso creo que si llegaría a tiempo pero por si acaso prefiero dejármelas ya hechas mirar mis lentejitas con su carne su chorizo porque yo no como el chorizo pero a ellos les gusta con su zanahoria patata no hecha porque no tengo si no le suelo echar también una patata su pimiento bueno en mi lista de reproducciones en recetas tenéis como yo la hago yo todo lo echo en crudo y ya las he probado para ver que si ya estaban hechas eso y están buenísimas buenísimas o sea que nada voy a ponerme a hacer eso recoger nada un poquito la cocina pero tengo todo metido en la vajilla menos los desayunos y voy a terminar de el pan que me queda medio mirar lo que os digo de coco mirar le veis no le veis le veis no mirar se pone ahí dentro dentro de encima de la cortina ahí se pone ahí se pone pues nada voy a hacer esas cosillas para irme a hacerme las uñas y por favor si no lo habéis oído la canción oírla es que está genial ya es por la tarde bueno ahora voy a enseñar mis uñas esperar a ver dónde puedo poner aquí mi trípode de la papel de el rollo de papel de cocina mirar a mí me gustan un montón ahí no lo vais a ver bien mirar son marron citas unas y en marrón y otras con la francesa hecha en el mismo color son súper chulas a mí me encantan y mirar las cejas ya me las he hecho solo que esto me tengo que cortar un poco porque se queda ahí un poco pero ya me las he hecho ya un poco mejor ya sólo me queda al pelo que mi vecina me eche las mechas y nada y hemos comido lentejitas que estaban bien ricas y y nada ahora voy a tengo ahí porque mañana tengo que ir a hacer unas cosas entonces me voy a dejar la carne picada porque voy a hacer espaguetis o tallarines no sé qué es lo que tengo pero vamos es lo mismo y tengo un troco una pechuga de pollo la voy a picar y lo voy a hacer con eso y ya me voy a dejar la carne hecha me dejo la carne hecha y ya está luego para cuando venga mañana sólo tengo que cocer los espaguetis y ya está y la carne ya la tengo hecha o sea que voy a ponerme ahora a hacerlo y eso no se tarda nada pico la carne y lo hago con el tomate triturado y todo eso y y lo voy a hacer así y nada tengo aquí un grano que me está doliendo me está doliendo y eso me ha ido a hacer las uñas se compra el champú para usía he cogido el perifrén también y le digo quiero no lo tir me dice aquí no lo tienes digo como que no me lo pusieron en el hospital que cogí una caja pues sólo me han puesto para cogerlo una vez o sea que tengo que llamar a mi médico porque eso así es lo único que cuando tengo mucho dolor que sólo me lo tomo cuando tengo mucho dolor me lo tomo y se me calma o sea que si se ha llevado ya ves rata si te has llevado ya ves entonces tengo que llamar a mi doctora para que me lo meta en la tarjeta de verdad que es que la bomba esto la bomba y nada a que te gustan mis uñitas y son súper chulas me encantan es así un marrón citó verdad bonito y nada para julio porque y nada eso y ahora va a venir sergio no venía sergio que hoy van a estar por aquí por la tarde es que a ver en la calle con el frito que hacen que porque en verano bueno y en verano también con el calor pero bueno luego salen pero que con el frío y que a las seis días de noche dónde van entonces pues si meriendan aquí no y que pruebe sergio la tarta bueno si quiere que la pruebe o sea que nada vamos a ver qué vamos haciendo sabes que el que que el profe de primeros auxilios y atención higiénica es pediatra y esas cosas no sí pues resulta que yo llevo un trozo de tarta a clase y así les dije en broma les dije no toméis mucho que van a salir los meses en el culo y me dijo que por el azúcar no te salen a no que te salen no por el azúcar no te salen te salen porque o algunos elementos llevan huevos de gusano y te los comes si eso puede pasar que algún alimento no haya lavado bien y tal y te los comas y etcétera o de que trato tocar esas cosas la mesa y luego no lavarte las manos continuamente y que hayas tocado imagínate que se te caen las llaves o en el suelo no sé no sé cuánto y luego algo que tocas te lo metes a la boca pues por eso los puedes contraer pues son los niños pequeños tienen muchas lombrices en el culo no por el azúcar sino por todo lo que se llevan a la boca no ves pues me dijo que no fuera azúcar porque yo nunca he tenido y azúcar he comido ya pero tú mucho azúcar no has comido no era más de eran más de salado claro de un bocadillo por ejemplo antes que un bollo yo siempre he de salado por eso te digo que es que tú has comido poco azúcar que eran más yo te preguntaba quieres un bocadillo un donos por ejemplo y ya me hacían un bocadillo de salchichón o de chorizo ella es más de salado que de dulce yo es que salado me empalaba el dulce me paraba un montón y al final luego me duele la tripa y además chuches como súper poca bueno por no decirte que no como y tú de que eres de dulce o de salado tú de todo tú le das a todo verdad coqui claro ya me está dando con la pata te como te comemos hola no te va a comer era a ti un beso me ha dado un beso un beso de amor o sea que pero eso fue porque me lo dijo el miércoles y se me ha venido a la cabeza por lo que tú has dicho de la tarta la tía del bocadillo mira y lo voy a grabar vale no voy a cerrar el vídeo y grabamos porque ayer hicimos un directo un directo en instagram y me preguntaron que vais a cenar no sé qué digo si a su bocadillo y cómo se lo hace no sé qué pues lo grabamos y así lo ven cómo se hace el bocadillo no o sea el bocadillo de usía yo no yo me voy a hacer claras de huevo y me lo meto esto una rebanada de pan y me lo pongo ahí para mí como sí pues eso pues nada no voy a cerrar y luego os enseñamos el bocada de usía ya vale a ver me habéis preguntado mucho que con qué cambio el conejo y es con esto es que no sé en verdad cómo se llama es como serrín yo creo si yo lo cojo de esta marca y de muchas marcas más lo puedes encontrar en muchos sitios yo lo compré en el chino porque también lo vende cosas de animales y eso y este y vende también un montón más y lo que yo hago es quitarles eso lo quito lo meto en una bolsa y luego le echo esto para la base le echo bastante para que luego no oscargue porque como escarba y a veces que escarba y deja huecos entonces para intentar no dejar de huecos a ver abre la usa para que vean mirar veis es como serrín y luego que lo del bocadillo habla más alto no tono que lo del bocadillo no lo podemos hacer porque no me apetecía me apetecía otra cosa y tal y pero esta semana lo haré así que cuando grabé mi madre vida y tal pues lo enseño y ya está bueno como os he dicho esta mañana que quería esperar porque el cielo quiere grabar conmigo como siempre que a ella le gusta la cajita de disfruta vos ahí vamos a hacernos una foto para la portada sí que le estaba encima diciendo un montón a mi madre que si la había abierto decimos que viene y caigo no digo no no la he abierto deja venga vamos a hacernos una foto espera espera a ver ya está vale pues vamos a ver este mes que es la de diciembre porque sabéis que el mes pasado mira lo que pasó entonces está en la de diciembre a nosotros nos llega un poco más tarde fíjate en enero a mediados pero bueno os dejo mi código de descuento abajo en la descripción vale porque para los primeros que se suscriban a la disfruta vos le va a costar la primera caja 9 99 y a partir de ahí esperamos ya a partir de ahí 19 con 99 vale no hay tiempo de permanencia os podéis suscribir un mes dos meses tres seis los que queráis vale no hay permanencia o sea que a ver vamos a empezar esto es un calendario a ver si mirar un calendario del dos mil veintitrés mirar qué chulo pone sorpréndete cada mes mirar enero y esto así se se dobla así y se pone así lo voy a poner en el salón y esto es un año más y luego como una mini receta por aquí con algún producto que viene mirar qué chulo febrero o sea vienen con flores bueno mira con globos qué chulito bueno voy a empezar a abrir pues lo me encanta ver que venga así empaquetado porque me hace ilusión abrirlo lo voy a poner en el salón a ver esto avare pero empezamos con este gel de manos si eso es gel de manos antiséptico 2,56 cuesta eh lávate las manos cuando quieras a más pequeñito para el bolso viene genial yo me lo voy a llevar para el bolso lo voy a meter en el bolso porque es pequeñito para el bolso viene muy bien este que es el que vamos a ir poniéndolo veces este es el que es premium de ese que dicen que vale es el que más cuesta de esta marca que esta marca ya nos ha venido varias cosas es una crema de contornos de ojos avanzado es que es quien 119 con 90 euros para eso madre mía y tiene como objetivo ofrecer resultados para dejar la zona de debajo de los ojos con un aspecto más suave y revitalizado mira es de cuánto de 15 mililitros mirad y esta marca ha venido ya varias veces varios productos a pero esto no lo han vendido porque no aquí no viene otra vez lo de cacahuete que esto todavía no lo hemos probado que siguen ahí que probarlo hay que probarlo con estos cremas de cracau crema de cacahuete que esto ya vino la otra vez esto es fruta para untar ecológica de melocotón de la marca helios de la marca de melocotón mermelada qué rica además ya no nos quedaba mermelada pues mirad 2 con y esta la ecológica 2 con 63 pues venga 3 con una segunda y y la La de cero cero es tostada y la otra es lupulación, tres tiempos. Ni idea. Ni idea, como a mí la cerveza no me gusta, nunca me ha gustado, yo no entiendo de cervezas. A ver, hija. Esto es plan chocolatísimo, 1,39. Un vasito de estos de chocolate, para los churros, que nos queda todavía del Mercadona. Mira, para este domingo, este sábado para desayunar. Pone calentar y listo, o sea, que esto lo puedes meter en el microondas, lo calientas y chimpún. Ya tienes el chocolate. Uno es, ah, esto a papá le va a encantar, salsa picante de tomate, mil. Ah, para los nachos, mira. Chalapa River, 1,20. ¿Que compré nachos? Pues mira, para probarlo. Sí, es picante, pero queremos que no pique tanto. Claro, a lo mejor no pica mucho, mira. Pues lo vamos a probar. A José seguro que le gusta, porque sabéis que a José el picante le encanta. Esto es lo que hago. Esto que es Grave Snacks, bolsita, 300 gramos. Y vienen tres, y cada una cuesta 0,90, así que en total 2,70. De la marca KELOS son como estos cereales, ¿no? Que tienen chocolate por dentro, ¿no? No, de la marca KELOS, no. Es de la marca KRAVE. Sí, pero la marca KELOS. Y es... Vale. Hay que poner aquí la marca. ¿Veis? Aquí KELOS. Y son como los cereales estos que tienen... Tienen tres bolsitas pequeñitas. Son de chocolate y avellanas. Pues mira. Esto que es una... Especias para el estofado. Anda. 4,99. De la marca esta, de Yuc... Especias. YAS Especias. O YAS Especias. Mira, para estofados. Bueno, aquí simplemente se añade una cucharada por 500 gramos de carne. Pues ya a fuego lento y a disfrutar. Anda, pues mira. Hay que probarlo. Lo probaré. Esto me encanta que lo voy a hacer. Panacota, para hacer panacota, mamá. Para hacer panacota, que sabéis que nos gusta a Nostras un montón. Mira, con frutos del bosque. Es que nos gusta. 1,85 cuesta. Mira, ven aquí un truco. Esto no hay que tirarse, ¿vale? Porque viene un truco que nos pone... Vale, sí, lo pone aquí, mira. Echar nata. Ya, pero... Y leche. Sí, sí. Vale. Pues esto, lo vamos a hacer fijo. Este fin de semana lo hacemos. Y luego, por último... Y como voy a grabar el blog este fin de semana, os lo enseño. Y luego por último, BitterCast 0. 1,66 las dos juntas, por separado, 0,83. BitterCast 0. Y es sin azúcar. Yo creo que esto a papas sí le gusta, ¿no? A mí no. Pero eso es alcohol. Sin alcohol. Ah, vale, pues lo puedo probar. Esto a mí no me gusta. Igual que la tónica... La tónica y el hash, no. Y el Bitter, es el Bitter. No me gusta nada. Y ya está, no hay nada más. Bueno, está muy bien, ¿no? Sí. Lo de la panacota. Es cuando lo he visto y he hecho... Esto lo vamos a hacer. Sí. Hace falta leche y nata. Aquí te viene lo... Aquí estos ingredientes para... La leche y la nata. Sí. Hay que ver si tengo nata, si no para mañana comprarlo. Vale. Qué guay. Que a nosotras nos encanta la panacota. Bueno, este fin de semana que lo voy a hacer... Ah, y el calendario es por el 10 aniversario que hace la Disfrutabox. Ah, sí, porque pone aquí... Mirad. Es por eso. Lo pone... Pone aquí. Joder. Aquí. En la portada pone 10 años. Sí, 10 años. ¿Veis? O sea que... A ver... Es súper chulo para ponerlo en el salón. Sí. Claro. Ah, mira, te pone la fecha en la que te van a caer los Disfrutabox, vamos. O sea, en los días estos marcas en azules pone 23. Una nueva Disfrutabox está al caer. Esto en febrero. O sea que en febrero, el día 23... A la gente que eso... Sí, le lleva. Mira, en marzo el día 27, el día 24... Bueno, pues nada. Ya nos despedimos del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darla a like, suscribiros. Un besito enorme y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao. 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 Chao.